Eres la sabana que las noches me caliento y cuando me despierto en mi primer pensamiento Soy un repotente loco, tú lo sabes, yo lo vivo Soy un rebelde chiquito que no dice nada bonito que es la luz de mi vida Mi rico, maquita y la paciencia que no tengo y eres lo que necesito Eres la A de admirar y siempre busca lo mejor La M de la musa que inspira este escritor Eres la O de obstinada que cambió mi mano La R de romance que me inspiraba por el que es tu cuerpo con el mío Unidos en la colina, hay réplicas de amor Pero tú eres la dominó, nada más con su mirada más asesina Y aún como un milagro que camina Y aún como un milagro que camina Eres mi ermán que de la vida me viene con la disparte y mime voz canción La musa que mande más asesina, sin intergracia descritas, esa inspiración es única Como el primer beso que nos hicimos Como que ya madrugada que es capaz de ser los mismos Eres tú, con la que anheló camino de la mano Enferno al mundo que se entera en que yo Te amo, eres la madre que se rompe a la mano Y el amor del poder Es que todo el amor está sufriendo Es que todo el amor está sufriendo Gracias